Hola amigos, nuevamente yo, Rosita García, acá en su espacio Ideas que Innoven. ¿Quién de ustedes no tiene por ahí de esos pocillitos que tenemos en casa? Bueno, entonces vamos a listarlo. Aquí les dejo la lista de materiales. Bueno, vamos a trabajar con uno de esos pocillitos que nosotros tenemos de pronto en las vajillas que nos queda uno solo o por qué no, vamos a utilizar unos de plástico, unos de pasta o cualquiera que nosotros tengamos recipiente que queramos decorar en nuestra casa. Para este proyecto vamos a trabajar con una capa de texturizador blanco y lo vamos a dejar secar muy bien. Cuando el texturizador ha secado vamos a tomar, en este caso vamos a trabajar pintura de color rojo y voy a trabajar, este pocillo tiene unas marcas, me voy a ir por la marquita y vamos a irlo pintando. Vamos a buscar que la capa quede totalmente pareja, no vamos a buscar que no nos vayan a quedar con excesos de pintura sino al contrario, vamos a buscar que él nos vaya quedando muy parejito. Esto lo vamos a dejar secar muy bien y cuando ya lo tengamos seco nos vamos a ayudar con un bordeador. Este bordeador lo vamos a trabajar, siempre agitamos muy bien el producto y vamos a hacer que toda la parte del aire llegue a la parte de arriba y voy a empezar a trabajarlo por todo el borde de nuestras líneas. Para las personas que de pronto no tienen pulso, lo que ustedes van a hacer es tomar aire, vamos a tomar aire, contenemos la respiración y con la respiración sostenida nos vamos a ir haciendo la línea. Cuando terminen sueltan el aire, ese es un truquito, pueden tener y así les van a quedar las líneas más derechitas. Esto lo vamos a hacer por alrededor de todo nuestro pocillito. Cuando terminemos de hacer nuestras líneas, debemos dejar secar totalmente nuestro bordeador. Vamos dándole vuelta. Bueno, cuando ya lo tenemos totalmente así pintado con el bordeador, voy a tomar ahora un pincel de brocha seca, el cual voy a retirar el exceso lo más que pueda. Y voy a ir suavemente por el centro del blanco, dando en ciertas partes con mucho cuidado de no tocar el bordeador. Vamos a hacerle solamente un toque de color. Y ahora acá, a toda la parte de la boquita, en mi pocillito, le vamos a trabajar brocha seca. Estos son terminaciones que nosotros le estamos dando para que nos quede personalizado y nos van a quedar mucho más bonitos. Además, los podemos rellenar de dulces y podemos regalarlos como un presente para las personas que se preparan para la hermosa época de la Navidad. Cuando ya tenemos nuestro pocillo listo, nos vamos a ir para la parte de la decoración de él. En este caso, vamos a tomar un renito. Este renito lo hemos hecho, esta es una bola número 8, la cual hemos forrado, y le hemos trabajado texturizador. Vamos a poner, este va a ser como la tapita, porque no la vamos a dejar totalmente pegada, porque si yo lo quiero rellenar de dulces para obsequiar, vamos a dejar que este cuerpito sea la tapa de nuestro proyecto. Vamos a tomar una carita que la hemos termoformado nosotros previamente. Y me voy a ir, vamos a tomar un color claro, en este caso voy a trabajar un color verde menta en un acrílico premium. ¿Qué diferencia tienen entre los acrílicos? Hay acrílico, que nosotros tenemos el acrílico convencional, trabajamos lo que es las pinturas escolares y traslúcidos. Cada uno son diferentes en su pigmentación. ¿Por qué? Porque el traslúcido es una pátina, es una pátina y ese tiene más nivel de aceite que los acrílicos. Los acrílicos tienen una pigmentación, en este caso la pigmentación que maneja estos colores. Si nosotros notamos, solamente necesito pasarlo una vez, porque no hay necesidad de estar aplicando y aplicando pintura, ya que la pigmentación es tan fuerte que a nosotros nos brinda la oportunidad de poder trabajar una sola capa y nos va a dar a nosotros un cubrimiento perfecto. Lo mismo, voy ahora a trabajar con la pintura negra. Aplico, simplemente relleno. Vamos a tomar nuestro pincel como en forma de compás para que nos quede bien redondita la parte del ojito. Con un pincel para ojos, voy a tomar la parte de las pestañas. Trabajamos izquierda y derecha. De la misma forma, las personas que no trabajan lateralidad no se asusten. Simplemente lo que ustedes van a hacer es tomar en un papelito y van a hacer unas planitas diarias izquierda a derecha para que podamos nosotros soltar nuestras manos y trabajar con los pinceles indicados. Ahora, voy a trabajar desde acá del centro, voy a hacer una línea con el cabo de mi pincel. Vamos a redondear esta parte. Con ayuda de mi pistola de silicona, vamos a ponerle una naricita, en este caso en Fomi de 4 milímetros termoformado y la vamos a ubicar acá en el centro. Voy a tomar un pincel de brocha seca siempre buscamos que no sean cantidades de quitar muy bien nuestro exceso para que cuando yo estoy aplicando los rubores nos queden más bonitos. Cuando ya lo tenemos listo, vamos ahora a empezar a armar nuestra carita completa. Voy a tomar nuestros cachitos ponerle pegamento en el orillo ubico y hago presión. lo mismo voy a hacer al otro lado. vamos a ubicarle las orejitas haciendo suficiente presión. siempre tenemos que presionar muy bien para que él no se nos vaya a soltar. Voy a buscar el derecho en mi pocillito y voy a poner un punto de silicona en todo el centro. Por donde yo lo puse voy a tomar mi rinito y lo voy a sostener. Vamos a sostener un momento recuerden que estamos trabajando con pistola caliente y debemos esperar un momento para que ella llegue a su temperatura ambiente y así este nos va a quedar bien pegadito. Ubicamos los bracitos y así nosotros tenemos un detalle muy bonito para nosotros poder hacer una visita en los días de las novenas o por qué no un regalo totalmente original y lo pueden hacer ustedes mismos en casa. Así que los invito a que se animen a realizarlo. Mi nombre es Rosita García se pueden comunicar conmigo al 321-421-0449 o al 310-814-8585 recuerden visitar nuestras redes sociales Rosita García Arte y Diseño Fome y con revistas nosotros siempre vamos a estar muy pendientes de ustedes si se perdieron algo de este tutorial recuerden visitarnos también en la página de YouTube de Hogar TV Channel ahí van a encontrar este y muchos más los espero en una nueva oportunidad abrazos para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!